Buenos días chicas, feliz y bendecido día, como le amanecen a todas ustedes por allá por sus hogares. Por aquí les cuento que amanecimos muy bien, gracias a Dios, en este hermoso y bendecido día. Pues les cuento chicas que ayer, después de yo de pedir el vlog, más o menos como a las 9 de la noche, casi las 10, pues el niño, Anderson, se puso medio malito y lo tuve que llevar al hospital porque estaba congestionado y lo tuve que llevar a emergencia para que lo nebulizaran y lo chequearan un poco a ver cómo estaba de su respiración. Salud mami, no duramos mucho, duramos como dos horas y media allá en lo que le ponían el tratamiento y luego de ahí regresamos a casa y le pusieron un tratamiento por 5 días y también lo mandaron a referir al onco... al... Ay Dios mío, se me olvidó el nombre del médico. ¿Cuántos de brazos? ¿Eh? ¿Cuántos de brazos? ¿Cuántos de brazos? ¿Cuántos de brazos? Gools de brazos? ¿Cuántos de brazos? Porque él está un poco gordito para su edad y su tamaño, está en sobrepeso. Entonces... No me recuerdo cómo se llama en médicos a los cuales refirieron, se los voy a dejar por aquí abajo. Entonces voy a buscar una cita para ya... Llevarlo en esta semana Después de que se acaben el tratamiento Como dijo la doctora Y por aquí andamos En cocina Yo voy a cocinar Les cuento, está un poco oscuro porque no hay luz Miren muchachas Yo sé que ahí ustedes me den oscura Porque no hay luz, miren Estas son unas bichuelitas verdes Que estoy haciendo Y para la bichuela yo le agrego todo eso Yo sé que hay muchas personas que sofríen los sazones Antes de echársela a la bichuela Como que hacen Los motores del hilo de cártel Ustedes saben que hay algunas personas Que sofríen todo el sazón En un sartén aparte Y luego se lo echan a bichuela A mi me gusta así Los sazones sancochados adentro de la bichuela Le agrego verdura Cebolla Ají Le agrego la mitad de una sopita de color Y la mitad de una sopita de sabor Y un poquito de ajo El ajo ya manjado con sal Y le agrego otro pedacito de aoyama Miren que bonito el color de esa aoyama Entonces como era mucha Piqueo solamente una parte Para agregarse Y a mi me gusta con el sazón adentro Que se ablande Todo eso Y luego yo se lo licuo Todo eso yo lo licuo Y vuelvo y se lo agrego a la bichuela Y así Todos los sabores de la ajíla cebolla Quedan dentro de la bichuela Y así es que a mi me gusta Y a mi familia también Porque mis habichuelas son Bien ricas Y también le quería decir Que No hay luz Y no hay forma de Licuarla Entonces para que se ablande todo eso Machacar la aoyama Machacar el par de grano Para que la bichuela me quede Un poco espesa Porque me gusta la bichuela aguada Y la verdura La cebolla Y el ají Lo voy a retirar Ya que aporte todo el sabor Que tiene que aportar Porque como no hay luz No lo puedo licuar Y aquí tengo El arroz Que ya está tapado Y aquí tengo la carne Que estoy haciendo La bandera dominicana Arroz Habichuelas Y carne Así que en un ratito Yo les muestro Como va quedando Todo el resultado De la comida del día de hoy Chicas Y así estuvo quedando La comida del día de hoy Nuestras ricas Habichuelas Arroz blanco Con carne Y aguacate Para acompañar A esto nosotros Le llamamos La bandera dominicana Y en ocasiones La acompañamos también Con ensalada Así que buen provecho Si van a comer algo ahora Hola mis amores Buenos días Bienvenidos a este canal Bienvenido a otro vlog Gracias por acompañarnos En este videito Hoy vamos a hacer Limpieza profunda En la cocina Porque ya no tocaste Limpieza general En la casa entera Recuerden que esta es La temporada De navidad Para la decoración Este navidad Usualmente Tres meses Tres meses Tres meses Mejor hacer uno Bueno Pues yo Mandé a hacer Los muebles Pero todavía No me lo han terminado De entregar Esta persona Es un tapicero Muy irresponsable Y esto Que nosotros Le pagamos todo el dinero Error mío Que fue la que le pagué No debí de pagarle Todo el dinero Porque si tú no le pagas Todo el dinero Pues ellos te entregan Porque tú tienes que Seguirle dando Money money Entonces yo Confiando en él Le pagué todo el dinero Y mira Todavía es la fecha Que él no me ha entregado El mueble Por completo Le voy a mostrar Es un mueble De tres Dos butacas Y un sofá Pero solamente Me ha entregado Las dos butacas Y esto Que me entregó Las dos butacas Porque yo le dije Yo le dije Hasta rabo verde Entonces ahora El mueble Porque siempre Por un pretexto Cuando no es Juan Es Pedro Bueno Ya ustedes saben Entonces Por eso todavía no sé Qué idea voy a hacer En la sala La sala está pintada Pero no sé Cómo voy a colocar Ni el comedor Ni los muebles Ni nada No sé todavía Cómo ubicarlo Estoy esperando En los muebles Pero todavía no llegan Les voy a mostrar Yo creo que ustedes En clic así Han visto Las butacas Pero oficialmente Todavía no se las he mostrado Y se las voy a mostrar ahora Miren Estas son las butacas Todavía tienen el plástico Y todo Que no me ha entusiasmado Quitarse Miren Son de un color gris Déjenme mostrarles Miren En terciopelo Muy bonita Me encanta Este color Para los muebles Y es un diseño Que actualmente Se está utilizando mucho Aquí en Santo Domingo Y son bien cómodas Son No son tan altas Ni tan bajitas Las patas son doradas Y el mueble grande También es el mismo diseño Pero todavía no me ha entregado El sofá Para yo poder colocar La sala Como va Entonces también Tengo que comprar La mesa de centro Porque no la tengo Bueno Entonces más adelante Yo me la voy a llevar A ustedes Para que Vayamos a comprar La mesa O a dar un vistazo A elegir Entre ustedes y yo Cuáles vamos a comprar Porque todavía No tengo en mente Porque hay un problemita Las patas Son doradas Ay El otro día Yo le No le terminé De mostrar Cómo quedaron Los palos de la cortina Ay sí Miren ahí Y los palos de la cortina Y las patas Son doradas Pero Mi comedor Es color plata Miren Recuerden Perdón Y también La repisa Es color plata Entonces no sé Qué voy a hacer Si Dejar el comedor así Y la repisa O mandarlo a pintar O cambiarlo Estoy indecisa 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 Pero por ahora Me voy a quedar así Hasta enero Más o menos Con este tipo de color En el comedor Y en la repisa Porque no sé Si cambia lo más adelante Todo esto Nada mis amores Vamos a ponerlo en función Que la mañana es larga Y Catherine tiene que hacer Muchas cosas Hoy Así que nada Acompáñenme A la limpieza profunda En la cocina Del día de hoy ¡Suscríbete! 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 Miren mis amores Miren mis amores Y así estuvo quedando El piso Mejor que como estaba Esas orillitas Que ustedes ven ahí No es sucio Es que ya tal Le falta pintura Porque miren Yo pagué Bueno mi esposo Cuando estaba aquí Pagó para que me pintara La casa Miren Esta persona cobró Pero no pintó Esta parte Que es Donde estaba La nevera Y la estufa Él esta parte No la pintó Y también Faltó parte Del pasillo Que después Yo le voy a mostrar Entonces la cocina Ya está súper limpia Los caminete Los caminete Ya no tienen ningún tipo de grasa Ningún tipo de sucio La meseta tampoco Eso que ustedes ven ahí Es como residuo Del pegamento De papel tapis Que no se pudo salir Y los caminete Ya están Limpios Sin nada de grasa Y también Esta tabla También está limpia Ya está desgrasada Y toda la parte De la cocina De los barrotes También están Todo limpio Les cuento Que estoy limpiando Toda la cocina Porque 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 La voy a pintar Nuevamente Porque ya Algunos de los caminete Les voy a mostrar Están pelados Y En la parte de allá En la parte del fondo Me faltó ponerle pintura Entonces Voy a pintar La cocina Nuevamente de blanco Solamente a lo que está pelado Y Voy a colocar El papel tapis Por eso También Limpié la meseta Para quitarle Todo el residuo De grasa A la cocina Por completo Solo me falta La parte del fregadero Que tengo unos cuantos Vasos Ahí Y unos frascos Que los voy a lavar Pero después Ya hay en más Todo La cocina Está limpia Casi siempre Los motores Del blog De Catherine Bueno Casi siempre Yo hago limpieza Una vez Al mes De la casa entera Profunda Esta vez Le toco A la cocina Porque la voy a pintar Le voy a mostrar Luego Como están Los gabinetes De pelado Para que vean Por qué lo voy a pintar Miren ahí Ese gabinete Está limpio Pero está pelado ¿Vieron? Y también Esta parte de ahí Me faltó Sin pintar Esta parte de ahí La vez que yo Estuvo pintando La cocina Ve que se ven Pates negras Por eso es que Voy a pintar La cocina Y como ya Voy a A redecorar La cocina Entonces Tengo que pintar Para que se vea Ya todo bien Para cuando yo coloque Para cuando yo coloque El papel tapiz Pues se vea Todo ya Diferente Y que la casa Tenga un nuevo Aspecto Más limpio ¿Vuelve ya a estar En la licio? Sí Tiene que Deberarse Va a ir Yo creo Sí ¿Vuelve ya a estar En la licio? ¿Vuelve ya a estar Bueno chicas Como ustedes pudieron ver Alani se me puso mala Tuve que Salir corriendo A llevarla A emergencia Cuando Ay esto Cuando llegué Cuando fui a buscarla A la escuela Bueno entonces Cuando la fui a recoger A la escuela Que la noto Que está como Extraña Rojita Y como Hablaba como Hola Como Así Como que tenía Algo Trabado Entre medio De la garganta Y la nariz Pues yo me asusté Muchísimo Muchísimo Cuando la vi así Vine a la casa Corriendo Me puse Este poloche Y cogí Corriendo Durísimo Para emergencia A esos motores No aparecía Un carro No aparecía Un motor Tuve que inventar Así Miren Fue una cosa Una sensación Extraña Porque ella me dijo Que le dolía La garganta Y cuando ella me dice Que le dolió La garganta Pues mira Del susto Hasta el periodo Me bajó Y ya ustedes saben Salí corriendo Al final Tenía mala digestión Se comió el desayuno Que daban a la escuela Y le cayó Súper mal Aparte de que Ella estaba tosiendo Desde ayer Entonces cuando Al ser mala digestión Entonces no podían Toser bien Y se como que Se congestionó Un poco Pero no era Tanto la respiración Que me Que me No sé Como que me hizo sentir Muy mal Como que me asusté mucho Si no Cuando ella me dijo Que le dolió La garganta Bueno La llevé a emergencia Le revisaron todo Me dijeron que la garganta La tenía roja Pero era Como de toser Y le pusieron Su maquinita Para que pudiera Respirar bien Ya ella está Mucho mejor Le pusieron Un tratamiento No sé si Lo de Anderson Y lo de ella Fue por cambio De clima No estoy segura Pero Anoche Ariane rompió Un perfume Sin querer Muy fuerte Y ese perfume Se quedó Concentrado En la casa Entera Y ella Cuando se levantó En la mañana Estaba bien Pero no sé Si tenga que ver La reacción Que ella hizo Hoy en la escuela Pero nada Ya estamos en casa La línea está Mucho mejor Ahora yo me voy a poner A recoger un poco Ellos comieron Ya Mi hermana vino Y me terminó La comida Porque era La 12 Y la comida Le falta un poco Pero ya estamos Aquí en casita Y nada Creo que le voy a dejar El videito De hoy hasta aquí Gracias por acompañarme La verdad Hoy no tengo cabeza Para seguir grabando Espero que el video No quede tan corto Y puedan disfrutar Del videito De hoy Se le quiere un mundo Gracias por su amor Su apoyo Y chicas Ayúdenme con los likes Ayúdenme con los likes Por ahí Les tengo una ayudadita Nada Nos vemos en el 2 de mañana Si Dios quiere Así lo permite